Hola amigos, bienvenidos a su canal de cocina. Yo soy Mari y yo soy Cristi. Oigan pues el día de hoy les traigo una deliciosa receta. ¿Nos acompañan? A ver Cris, ¿qué nos vas a hacer hoy día? A ver, el día de hoy les voy a hacer un delicioso flan de mango. Ah, suena muy rico. Así que vamos a empezar. Así va a estar. Sí. Los ingredientes que vamos a utilizar, va a ser tres cuartos de taza de azúcar para nuestro caramelo y una cucharada de limón. Y para el flan vamos a utilizar cuatro huevos, una taza y media de mango madurito, ya lo tengo aquí picado. Estas son seis onzas de queso crema que viene siendo tres cuartos de barrita o 190 gramos más o menos, ahí le calculamos. Una taza de, una lata perdón de leche evaporada y una lata de leche condensada. Ok. Y nuestro ingrediente estrella es una cucharada de ron. Órale. Para darle un buen saborcito. Se puede sustituir por vainilla. Por vainilla. Si no le quieren, si no le quieren poner ron, pero... Pero le da un toque más. Hoy le vamos a poner ron. Ok. Más tropical. Así es. Entonces empezamos a hacer nuestro caramelo. Vamos a poner nuestro azúcar. Y el limón. Y lo llevamos a... Yo lo pongo directamente así en la, en la planera, directamente en la estufa. En la estufa. Entonces... Para que quede en todos los lados. Sí. Que quede todo, todo... Todo en las orillas del molde. Todo bien. En las orillitas, sí. Alrededor. Ahí está. Ahí lo vamos a dejar. Mientras que vamos a hacer nuestra mezcla. A ver, María. A ver, ¿con qué? ¿El mango primero? Pues... O no importa. No importa el orden, en realidad. No. A ver, vamos a ir echando aquí. Y por otro lado, el ron. El ron, que no falte. Que no falte. El sabor. El piquete. Sí. Lo llevamos a licuar. Y este... En este punto vamos a calentar nuestro horno. 350 grados. Ahí quedó. Y luego va al horno. Lo vamos a hornear a baño María. Por aproximadamente una hora y quince minutos. A ver, ya le pusimos agua María. Aquí a la charola que yo voy a usar esta. Un cuarto más o menos. Un poquito de agua, nomás este... Para que siente bien, que no quede flotando el... Mira, ahí queda bien. Ahí está. ¿Verdad? Entonces vamos a llevar al horno y volvemos en una hora quince minutos más o menos. A ver, ya quedó, Cris. Ya quedó. Miren, chicos. Ya lo dejaste enfriar. Así ya quedó. Lo dejamos una hora quince minutos aproximadamente y lo dejamos enfriar completamente. Ok. Ya así quedó. Ahora lo vamos a... Viene la maquia. A despegar. Nomás es cuestión de mover, mover, mover y se despega solo. En caso de que esté muy pegado, hay que pasar un cuchillito alrededor y con eso tiene. Aquí nuestro plato. Bien bonito. Jublano. Jublano. A ver, Cris, yo quiero mi parte. Ya te voy a dar tu rebanada antes de que agandallen acá estas gentes. Yo primero. Claro. Los demás se alcanzan bien y si no también. Y si no también, claro. Bueno, amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Yo soy Cristi. Mari. Hasta la próxima. Chau. 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 Chau.